Yo quiero ser el superhéroe, el rey de la imaginación El que construya tu futuro, el que no tenga satisfacción Yo quiero ser Yo quiero ser Yo me tengo Como Superman Yo quiero ser el superhéroe, el rey de la insatisfacción El que construya tu futuro, el que no tenga imaginación Yo quiero ser Yo quiero ser Yo me tengo Como Chabuli Corredor 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 Gracias.